El coronavirus ha sido la palabra más googleada en este 2020. Eso con respecto a las búsquedas generales, ya digo la palabra, pero resulta que Google hace también un estudio por categorías. Por ejemplo, categorías de preguntas. Vamos a empezar por esas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el cuándo, el cómo y el por qué. Vamos a empezar en concreto por el cómo. ¿Qué es lo que hemos buscado más en Google sobre cómo podemos hacer? Pues fíjense, lo que más nos perturbaba era saber hacer, por ejemplo, una mascarilla de tela o, por ejemplo, elaborar desinfectante de manos. Esto con respecto al cómo, pero ¿y con respecto al cuándo? ¿Cuál era la fecha que más esperábamos los españoles, que más googleábamos? Pues sin duda, ¿cuándo termina el confinamiento? ¿Cuándo termina el estado de alarma? Esto supongo que no es ninguna sorpresa, pero ¿y si les digo que había otro día que todos esperábamos con mucha ansia? Fíjense, preguntas. Pero vamos a ver ahora la categoría de Google con respecto a las personalidades. ¿Qué personas han sido las más buscadas en Google en 2020 en España? Pues, por ejemplo, tenemos a Trump y a Biden. De hecho, han sido las elecciones americanas una de las cosas más buscadas en Google, pero también vamos con otras personalidades. Tenemos también, por ejemplo, a Kim Jong-un, que se buscó mucho cuando surgió ese rumor de que había muerto. Y tenemos también otro presidente que se ha buscado mucho, a Boris Johnson, a raíz también de su infección por coronavirus. Como ven, todos presidentes, mandatarios. Pero ¿quieren saber cuál ha sido la otra personalidad más buscada? Ahí la tienen. ...rey emérito y por las que no se tributaba. De esas tarjetas Black no solo se benefició el rey emérito, sino también parte de su familia. Por ejemplo, Doña Sofía o incluso los hijos de la infanta Elena. Esto es Victoria Federica. Y Froilán, que utilizaban esas tarjetas, pues como decimos, para gastos de su día a día. Por ejemplo, para pagar Ubers o clases de piano. Recordemos también que ese amigo mexicano del rey reconoció pagos por valor de 370.000 euros.